Hoy, en TV Mascotas, conoceremos a Teseo, un pomerania que tiene su propio bolso de viajes y un ruidoso juguete que no dejará indiferente a nadie. Junto a la doctora Lina Sanz, aprenderemos todo sobre los peligros de las pulgas y garrapatas en los gatos. Carlos Díaz nos revela las verdades ocultas de su familia animal, compuesta por tara, paz, fogata, dos gallinas y dos gatos. En el Gato Influencer nos sorprenderemos con dos felinos bicolor, quienes obligaron a sus humanos a construirles una terraza exclusivamente para ellos. Y visitaremos a la Unión de Amigos de los Animales, una de las organizaciones de rescate y rehabilitación más antiguas del país. Todo esto y mucho más en un nuevo y emocionante capítulo de TV Mascotas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oye, qué rico reencontrarnos cada fin de semana aquí por las pantallas de TV Más. Les quiero hacer una tremenda invitación a que compartan las fotos de sus peludos etiquetándonos en cualquiera de nuestras redes sociales. Miren, están apareciendo ahí en pantalla como arroba TV Mascotas. También invitarlos a ser parte de nuestro club. Sí, tomen su celular, escaneen el código QR y podrán acceder a información de verdad exclusiva para ustedes, para cómo cuidar de mejor forma a nuestros amados peludos. Ahora sí, comenzamos este viaje animal por Chile. Bueno amigos, comenzamos nuestro programa aquí en la Comuna de Vitacura porque vamos a conocer a Teseo. Él es un Pomeranian. Oye, ¿muy conoció la película La Vía Secreta de tus Mascotas? Allí vamos a su encuentro. Alfa Dog de Senta, Historia Animal. Oye, aquí lo ando buscando porque no lo he encontrado. Vamos a preguntar. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Y tú? Oye, ando buscando a Teseo. ¿Lo ubican? ¿Aquí está? ¿A dónde está? Aquí está Teseo. Oye, mira nuestro invitado del día de hoy. Yo dije, ¿dónde va a estar? ¿Dónde lo...? No lo habíamos visto aquí. ¿Cómo están chiquillos? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien, bien? ¿Cómo les va? Oye, pero a ver, debemos molestarme inmediatamente. De verdad, nunca habíamos visto... ¿Se puede saludar? ¿No está muy bien? Sí, obvio, por supuesto. ¿No me va a morder? ¿No me va a morder? No, él es muy regalón. Un perrito muy dulce. Mira, ¿y sale en mochila? Claro, sí. A nosotros nos gusta harto hacer trekking, ahora la nieve y como él es pequeñito, se cansa. Así que por eso tomamos la decisión de comprarle una mochila y así nos puede acompañar a todos. ¿Esta mochila está especialmente...? Sí, es especial para perritos. Ahí va él. Bueno, acá adentro tiene que ir con su arnés siempre. Con un ganchito para que no se pudiera caer o tener algún accidente. Bueno, acá puedes levantar para que pueda tener mejor ventilación. Aquí sus bolsillos. Sus bolsitas, todas sus cosas. Oye, qué bueno. O sea, perrito aventurero, podemos decir. Mira, qué bien. Bueno, se va a querer salir él mismo por ahí. Ahí sí. Uy, pero mire, es tan chiquitito, es como esponjocito. Oye, primera vez que tenemos un pomerania en nuestro programa. Cuéntanos un poco de esta raza de perros. Bueno, la verdad es que son unos perros súper de casa o de departamento, en mi caso, porque son súper sociables. Ellos necesitan estar constantemente con las personas. No sirve para estar solo. Tienen que estar sociabilizando siempre. Son súper tranquilos, dulces, sí. Les gusta ladrar, la verdad es que... ¿Ah, sí? ¿No han ladrado, José? ¿No han ladrado aquí? No, sí son bien ladradores, la verdad, sí. Y una característica bien importante para muchas personas es que son de los poquitos perritos hipoalergénicos. ¿Ah, sí? Sí, porque ellos no generan esa caspa, que es la que le produce mucha alergia a los humanos. Entonces yo lo he podido comprobar con gente que conozco que es alérgica y están con él, lo tocan, lo acarician y súper bien. Oye, ¿y cómo se hace el match? ¿Cómo llega tu vida, Teseo? Bueno, Teseo llegó porque, bueno, mi amor por las pomeranias comenzó hace aproximadamente 15 años atrás con el bisabuelo de Teseo. La cosa es que hoy en día toda la familia de Teseo está con nosotros, con mi familia. Entonces muchas veces Teseo en sus redes sociales sube que estoy con mi mamá, con mi prima, mi primo. Y eso es bien bonito porque quedó en contacto siempre con toda su familia. ¿Cómo juegan? ¿Son los mismos juegos que los perros más grandes, medianos o tienen particularidades? La verdad es que él tiene sus juguetes favoritos, tiene sus pollitos, le gustan los juguetes que suenan. Oye, no había compartido yo, pero, bueno, el pomeranias es el de la película La Vía Secreta de las Mascotas. Sí, sí, el blanquito. Uy, la pelita Blanquidira. Mira, uy, pero le encanta. Ahí vamos, Teseo, vamos. Mira. Oye, ¿podemos conocer más secretos para compartir con nuestro amigo de Teseo? Claro. Sí, obvio, vamos. Ah, y aquí llegamos. Mira, a tu casa Teseo, mira. Sí, aquí estamos en la casa de Teseo ya. Acá tiene un amplio espacio. Bueno, y su juguete. Claro. Lo hemos escuchado durante todo este programa. Le encanta su pollito. Sí, siempre. Mira, ¿y esto qué es lo que le gusta acá? Bueno, acá son unas cosas que tiene Teseo, unas rotitas, unas bandanas que le han regalado últimamente. ¿Ah, sí? Sí, tiene todo. Ah, mía. Sus polerón favoritos. Uy, pero qué bueno. Primaverales. Tiene distintas, digamos, tenidas. ¿Esta es, por ejemplo, para? Sí, este es su polerón favorito. ¿Ah, sí? Sí, siempre que, por ejemplo, en las mañanas esté un poco más húmedo, en las noches, ahí lo usa. Uy, qué bueno. Una guayabera. Vamos a ver. ¿Y este es para? Cuando hemos ido a la nieve. A la nieve. Sí, su parquita. Mira. Uy, qué fantástico. Y así tú, bueno, lo sacas a pasear vestido. Además que va en el polerón con el tono. Sí. Uy, ¿qué es lo que tiene? Ah, qué carpitas. Sí, tiene sus tipis, tiene dos. Tiene este y otro que tenemos en el balcón. Aquí, bueno, cuando quiere más privacidad, se mete con sus juguetes, con sus cosas a estar acá. En las noches lo usa harto. Mira. Siento que en las noches, como bajamos la temperatura, le da un poquitito de frío. Porque mucha gente puede pensar que por tanto pelo no sienten tanto frío. Pero sí, la verdad es que sí es un perro friolento. Así que en las noches, por lo general, viene acá. O en el día también, cuando hay más solcito. Por ejemplo, va su tipi que está en el balcón. Bueno, otra de las cosas que tiene Teseo acá en su casa son estos dos canastitos con sus peluches, con alguno de sus juguetes, porque la mayoría están repartidos por la casa. Oye, qué bueno. Mira, aquí tienes algo que es muy lindo. Sí, es una ilustración de Teseo. Mira. Y que se parece. Sí, ¿cierto? Se parece. Los colores. Oye, que te has portado bien, Teseo. Mira que bien esponjocito, que le trajimos un premio. Oye, mis amigos de Alfa 2, alimento premium. Oye, 100% completo y balanceado para que se alimente bien. Siga tan fuerte. ¿No es cierto que sí? ¿Sí? Ahí ya está. Oye, sí. Muchas gracias. Porque se alimente, mira. Oye, alimento completo y balanceado, con omega 3 y 6, pelaje brillante, piel sana, probiótico. En fin, oye, alimento chileno, premium. Cuando piensas en tu perro y su cuidado, solo piensas en brindarle lo mejor. Y para eso, Alfa Dog es la solución. Alfa Dog Premium es un alimento elaborado con la fórmula perfecta que combina el amor, el cuidado y una excelente nutrición. Cada ingrediente de Alfa Dog fue pensado para aportar lo que tu perro necesita para vivir sano, fuerte y feliz. Elige Alfa Dog Premium, el alimento que cuida y acompaña a tu mascota en cada etapa de su vida. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Alfa Dog Chile y haz feliz a tu mascota. Oye, pregunta clave para nuestro programa. Nosotros lo conocimos por redes sociales. Sí. Compartámoslo con nuestros amigos porque tiene fotitos muy lindas. Sí. Además que ha viajado por Chile. Sí, muestra todos sus viajes, los lugares que vamos, pet friendly. Mira. Sí, todas sus aventuras. Y con su familia también. Sí, pues obviamente que sí. ¿Cuál es el Instagram? ¿Tiene TikTok? Sí, tiene Instagram y TikTok, es teseo-pomeranian, para que todos los puedan seguir, seguir sus aventuras. Lo vamos a poner ahí en pantalla para que la gente pueda seguir sus aventuras, pueda conocer mucho más de Teseo y además puede aprender también de este tipo de perritos que finalmente, como tú decías, son hipolargénicos. Ajá. Y nos acompañan y sabemos que les gustan los poños, ¿no? Sí. Les gustan los... Completamente enamorados. Los juguetes con sonido. Bueno, nosotros tenemos mucho más programa, así que vamos a seguir aquí con más TV Mascotas. Chau, chau. Chau. Alfa Dog presentó Historia Animal. Bueno, amigos míos, ahora hemos trasladado a la comuna de La Reina porque vinimos a conocer la familia animal de un conocido actor. Que tiene muchas verdades ocultas. ¿Quién será? Miren a quién nos encontramos aquí. ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? César, qué sorpresa. ¿Cómo estás tú, Carlos? Qué bueno. Muy bien, ¿tú cómo estás ahí? Bien, pues bienvenido a nuestro programa, TV Mascotas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, acá estamos con... Oye, primero nosotros tenemos por costumbre saludar a nuestros... Sí. Invitados. ¿Quién está aquí? Ya, acá está. Ella es Tara. Tara. Que ya es una señora adulta, ¿no? ¿Ah, sí? Bastante adulta. Bueno, y ahí está, mira, ahí está Paz, que es el gato de la casa. Que hoy día hemos tenido suerte porque está acá, al lado. Empieza como, se va, vuelve y cuando salgamos a pasear a los perros ya nos sigue hasta acá. Todos los animales que tenemos nosotros en la casa son recogidos. Y también fue una recogida, pero cuando era muy, muy, muy guaguita de haber tenido tres meses. Y ahora ya la Paz debe tener tres años. Bueno, y ahí está la Tara, que también es recogida. Ya. Lo que pasa es que por acá, en este sector, vienen a tirar perros. Es el gran, los vienen a dejar y todo. Ahora menos que antes, pero hubo una época que sí. La Tara nosotros creemos que tiene entre 13 y 14 años. Y llegó a la casa, estuvo un tiempo afuera de la casa. Y bueno, nosotros teníamos ya dos perros, tuvimos tres perros dentro de la casa. Y la Cami me dice, ¿sabes qué? Charly ya, yo creo que hay que tenerla adentro, hay que cuidarla. Le dábamos comida. Ya. Y ya cuando entró a la casa nunca más se fue. Y ya llevaba 13 años con nosotros. Oye, ¿y cuál es tu relación, por ejemplo, con los animales? ¿Por qué decidiste rescatar, por ejemplo? Mira, mi relación, soy súper sincero. Yo en mi casa nunca tuve animales. Y cuando nos casamos con la Cami, era un departamento muy pulcro, muy blanco. No quería que tuviera ni un animal ni nada. Pero la Cami se crió en una parcela. Yo también, mi abuelo está en un campo en el sur, entonces me crié con muchos animales. Pero la Cami siempre vivió rodeada de animales. Y cuando nos cambiamos del departamento a la casa, cuando ya teníamos a Gaspar, la Cami empezó a recoger animales, porque del corazón de ella no podía ver a un perro ahí afuera. Y la Cami empezó también a tener otro tipo de animales. Tenía gato, o sea, perdón, conejo, gallina. Entonces teníamos gallinas y los huevos a la gallina, para que Gaspar en esa época pudiera estar en contacto con los animales. Y esa es la relación que nosotros tenemos. O sea, que yo empecé a tener algún día. O sea, podemos decir que está la película, la vida secreta de las mascotas, y aquí tenemos las verdades ocultas de las mascotas. Exactamente, esa es la verdad oculta de las mascotas. Sí, pero es muy bonito, César, lo que empezó a pasar, porque yo, sin tener ninguna relación con los animales, ahora los perros duermen adentro de la casa, cosa que jamás en mi vida yo podría haber pensado tener algo así. Oye, pero, raya para la suma, ¿cuánto es tu familia entonces? ¿Tu familia son dos humanos? No, somos cuatro, Camila, Gaspar, Sara, yo, Tara, Fogata, que es la que vamos a ver después, que te voy a invitar a la que la conozca, La Paz, Dos gallinas, y Dos conejos. ¿Dos conejos? ¿Once? Sí, once. Once individuos, digamos, 11 sujetos. Y lo más entretenido es que la pandemia nos acompañaba, entonces era todo un sistema ahí, la gallina daba huevo, bueno, todavía sigue dando huevo, y las tortas de la Cami también se hicieron con huevos de las gallinas y todo, ¿no? Ay, qué bueno, sí. Oye, entonces queremos conocer todo ese mundo. Vamos, ¿quieren conocernos? ¿Quieren conocer el gallinero? Vamos a conocerlo, vamos. Vamos, Tara. Oye, si se pasa, por favor. Ay, permiso, aquí estamos. Oye, bienvenido, bienvenidos a toda la casa. Bueno, acá está la Tara, y quiero presentarte, acá está la Fogata. ¿Dónde está Fogata? Ella es la Fogata. Mira. Tiene ya también, es adulta mayor. ¿Ah, ya? Sí, tiene sus 13 años, y ya de haber llegado el 2009. Y ella es, bien cuida a los niños, y con la Sara, la Sara la llega para todos lados porque la acompaña. ¿Y por qué le pusieron a Fogata? Gaspar le puso Fogata. ¿Fogata? Sí, nunca supimos por qué me puso todos los nombres de los perros. Se los puso él. Oye, qué fantástico. Bueno, pero esta no es la única familia que tú tienes. No, ¿quieren ver la otra familia? Vamos, sigamos. Vamos, vamos, sigamos. Ya, César, te quiero mostrar acá la otra familia, como dices tú, la otra familia, que vamos a ver porque hasta ahora las gallinas se empiezan a acostar. Ya. Vamos a ver dónde están porque siempre están en algún árbol. ¿En árboles? Sí. Ya. Le he dicho, mira, ahí están. Ah, no te puedo creer. Se expectaron con el de aquí, he dicho. Pero las frescas tienen su gallinero allá y allá ponen huevo y todo, pero les gusta dormir acá. ¿En los árboles? Sí, en los árboles. Entonces, de repente se ponen acá, de repente se ponen en otro árbol, pero ahora último están en este árbol. Mira quién se viene a instalar. Mira, qué fabuloso. Oye, qué tranquilidad. Tú le tienes en realidad un espacio súper acondicionado para que estén tranquilos. Todos los animales que te acompañan en tu vida. Sí. Tú lo has dicho, todos los animales que te acompañan. Que te acompañan en tu vida. Seres vivos algunos y otros son más animales. ¿Seres vivos? ¿Seres vivos animales? Claro que sí. Depende de las circunstancias del día, son más animales que otros. ¿Qué otro? Oye, yo te quiero agradecer, en nombre de todos nuestros amigos de Mascota, la posibilidad que nos das de conocer toda tu familia multiespecie, porque es multiespecie, digamos, tiene varias especies. Y pregunta clave hasta ahora. ¿Cuál? ¿Tienen Instagram o no tienen Instagram? ¿Tienen TikTok o tienen redes sociales? No, no tienen nada. ¿Nada? Nada. Soy yo el único que tiene Instagram, mi hijo que lo tiene privado y la Cami que tiene de su trabajo. De su trabajo. Ya, pero ¿dónde podemos ver las aventuras, por ejemplo? Los podemos ver en tu Instagram, ¿o no? Sabés que sí, pero no pongo. Yo soy bien fome. Es como, como pongo, es como, esta primera vez que yo expongo un poco más en la divina comida también. Y ahora, porque era ahí tú, quiero decir yo, porque César, estuvimos juntos en el discípulo. Por eso como que quise compartir y hablé con la Cami, con los niños. Me dijeron, sí, ya, que los animales... Bueno, entonces, mira, vamos a compartir tu Instagram ahí en pantalla. Ya. Para que te sigan. Y también, si tú subes aventuras, estos animales pueden compartir. Es que es una buena idea, sí. Sabés que yo tengo, hice una en el 2021, tengo hartas cosas con los animales. Mira, ¿viste? Se subían al auto, se sacábamos fotos con el auto. Y la gente, en realidad la gente se me había olvidado, como que a la gente le gusta compartir con los animales. Lo voy a hacer. ¿Viste? Así que me sigan ahí y que me digan, oye, ¿sabés qué quiero ver? A la fogaza, a la tana. Y la mostramos. Ay, no. Muchas gracias. Nosotros seguimos con nuestro programa. Que nos queda mucho más TV Mascota aquí por TV Más. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Hola a todos. Hoy conversaremos de pulgas y garrapatas sin gatos. Soy la doctora Lina Saz, dedicada a Medicina Felina. Bravecto presenta Medicina Animal. Bueno, queridos amigos, estamos aquí en la consulta de nuestra querida doctora Lina Saz. Especialista en Medicina Felina. ¿Cómo estás doctora? Muy bien, bienvenidos todos. Hoy día para hablar de un tema que yo en particular nunca, nunca le he visto pulgas y garrapatas a mis gatos. ¿Les afecta a ellos? Sí, la verdad es que les afecta y muchos. La pulga y la garrapata son parásitos externos. La pulga es un insecto, la garrapata es un arácnido, pero son importantes transmisores de enfermedades. No solo la picadura propiamente tal y ambos se alimentan de sangre, por lo tanto pueden generar anemia en nuestro gato, sino también porque transmiten enfermedades por vectores que afectan al perro, al gato y a nosotros también. Son muy graves a nivel mundial. Lo interesante ahora es que conversemos de las diferencias. Tal como usted dice, no todo el mundo se da cuenta que el gato tiene estos parásitos externos y en los hogares multiespecies donde hay perros y gatos, muchas familias privilegian el uso de antiparasitarios externos en el perro, que no se los ponen al gato y eso está mal porque continúa siendo un ambiente parasitado con las formas intermedias de estos agentes que tienen ciclos de crecimiento y evolución variados. Si tienen huevos, larvas, ninfas, adultos, si tienen varios ciclos que se dan en el ambiente. Los gatos tienen altos hábitos de acicalamiento. Un gato saludable de su día despierto se acicala el 14% del tiempo, que es como una hora, y algunos gatos más aún. Y los gatos ingieren las pulgas. En una semana los gatos se han tragado la mitad de las pulgas que tengan. ¿En serio? Y a los gatos también los afectan las garrapatas. En Chile hay dos garrapatas que principalmente afectan a los gatos y les generan enfermedades importantes al gato y a la familia humana con que convive. Entonces se cree que tienen menos tendencia a este parasitismo externo, pero eso es porque es menos notorio, porque el gato se las muerde, se las arranca y se las traga. Ay, se las traga y eso. ¿Y es posible, por ejemplo, como se hacen los perros, que uno empieza a buscar los perros, como revisar al gato y saber si tiene pulgas? Sí. Cuando los gatos tienen muchas pulgas, si uno de pronto las zonas bajas y oscuras abre el pelaje, por ejemplo, en el vientre, de pronto pones al gatito de lado, le abres el vientre y puedes ver cómo camina. Por eso es cuando el gato tiene muchas pulgas. Otra cosa que puedes hacer es ponerlo sobre un papel blanco, un mantel blanco, una sábana y mover al gatito o cepillarlo, porque pueden caer el material fecal de la pulga, que se ve como unos granitos de tierra, pero si usted los moja, sobre todo con agua oxigenada, se ve que son rojos, que es como una sangre seca. Y también, con buena vista o con lupa, puede ver los huevitos nacarados de las pulgas. La garrapata, si uno la quiere buscar, es un poco más fácil, porque no camina, está fija, adherida en una parte del gatito. Entonces, si el gato todavía no se la ha sacado, no se la ha comido, puede ser que usted la encuentre. Ya. ¿Y esas qué enfermedades, por ejemplo, transmiten las pulgas y garrapatas a nosotros, a los humanos? Bueno, las pulgas, hay gente que dice, oye, me picó una pulga. Sí. En fin, ¿qué enfermedades graves puede ser? Bueno, la pulga en los gatos puede generar anemia, procesos dermatológicos severos, que se llama hipersensibilidad a la picadura de la pulga, y las enfermedades transmitidas por la pulga. Y ahí tenemos principalmente agentes bacterianos, como riquetsia félix, con la garrapata, las anaplasmas, la bartonella que transmite la pulga. Son enfermedades importantes y pueden generar grave enfermedad en nuestro gato, pero también se nos transmiten a nosotros, produciendo fiebres manchadas, dolor de cabeza, dolor muscular. Y esto, ¿cómo nosotros lo podemos prevenir con los gatos? ¿Con un antiparasitario, digamos, constantemente, todo el año? Sí. El antiparasitario externo debe aplicarse durante todo el año en el gato. Ya. Dependiendo de la marca de producto que vayamos a ocupar, recomendado por nuestro médico veterinario, hay productos que se ponen una vez al mes y otros se colocan más distanciados, por ejemplo, cada tres meses. Lo importante es que el producto que utilicemos lo coloquemos a los intervalos regulares que están descritos. No podemos relajar esa forma de desparasitar, porque pone en riesgo a nuestro gato y a toda la familia. ¿Sabías que con la primavera llega la época de las garrapatas? Y no solo eso, porque pueden transmitirnos graves enfermedades. No esperes más y protejamos a nuestras mascotas con Bravecto, que elimina las pulgas y garrapatas con una sola dosis por toda la temporada, ya que dura tres veces más que otros comprimidos o pipetas. Con la protección extendida y continua de Bravecto por 12 semanas, olvídate de esas muertas pulgas y garrapatas, protegiendo a tus mascotas y a tu familia. Recuerda, Bravecto dura más. En resumen, tenemos que preocuparnos de las pulgas y las garrapatas a nuestros gatos. En Chile, ambos parásitos afectan a nuestros gatos. Por eso es importante utilizar productos durante todo el año a los intervalos que se recomiendan. Son productos específicos para el gato, no son los mismos que el perro. Y no necesariamente tenemos que preocuparnos si vemos pulgas o garrapatas en el gato, puesto que al lavarse constantemente y acicalarse, normalmente se comen estos agentes infecciosos. Mire que bien, doctora, cómo siempre aprendemos tanto con usted aquí sobre los gatos y sobre todas las pulgas y garrapatas que en general la gente dice, No, si no tiene, porque cuando ya está el gato lleno de pulgas, uno lo ve, pero ellos siempre lo tienen. Aquí tenemos información precisa, actualizada, para poder cuidarlo de mejor forma. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y sigamos viendo el programa. Sí, pues seguimos aquí en TV Mascotas. Bravecto presentó Medicina Animal. Llegó el momento de regalonear a tu peludo como se lo merece. Envía M de Mascotas al 7777 y participa por este espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Recuerda, envía M de Mascotas al 7777 y dale el mejor regalo a tu peludo. Bueno, amigos míos, ahora nos hemos trasladado aquí a la comuna de Independencia porque vamos a buscar a nuestros gatos influencers. Fíjense, son dos gatos bicolor que a simple vista, no sé cuál es cuál, pero allá vamos a su encuentro. Top K9 presenta El Gato Influencer. El Gato Influencer. Costume presentar a nuestros invitados peludos. ¿Quiénes están aquí? Mire, están Ares y Tobías. Vamos, lentamente ustedes pueden ver que están oliendo todos los aromas que yo traigo de perros y de gatos de mi casa. Mire qué hermoso. Bueno, ya conocimos a nuestros invitados gatunos. Ahora, no me quiero mover por mientras, pero ya te conocimos, Beni. ¿Y quién está acá? Cristóbal. Cristóbal. El Karen Macho. Me tienen investigando totalmente, ¿eh? ¿Suena así siempre? Sí. ¿Ah, sí? Sí, al menos los primeros minutos. Oye, contemos un poco cómo llegan a sus vidas. Mira, Ares y Tobías, los dos son adoptados. Ya. Nos conseguimos por intermedio de una amiga de Cristóbal, la Gaby, que nosotros le decimos que ya es secuestradora de gatos, porque ya revelita gatitos ferales. Ah, mira. Y Tobías en un principio iba a ser para otros amigos, no iba a ser para nosotros. Yo lo tuve custodiado como por dos días mientras se los entregaban a ellos, pero al final no se adaptó bien con ellos y digamos que Tobías volvió a la casa. Así que... Ah, mira. Y Ares, bueno, Ares estaba pensado desde el principio para nosotros. Bueno, pues los dos son adoptados y, bueno, son bicolor, como ves. Mira, sí. ¿Y Tobías, hace cuánto tiempo que está? Ambos tienen ya dos años y un poco más con nosotros. Oye, ¿y cómo lo hicieron para unirse? ¿Se llevaron bien desde un principio o...? No, la verdad es que Ares es súper territorial. De hecho, Ares, de hecho, todos pensamos, como Tobías tenía problemas de conducta en un principio, porque él mordía. Ya. O sea, todos como que sobre... Sí, él mordía. Ya no lo hace. Ahora ya no. Y él sabe que solo con los juguetes puede jugar. Ya no juega con las manos. Mira. Pero en un principio mordía y atacaba las manos. Oye, y aquí en la entrada, mira, vamos a comentar de inmediato un secreto que tienen. Porque uno entra aquí y en este espacio que supuestamente uno podría tener en su casa, un colgador, unas cosas para colgar su ropa, están estos dos baños jumbo. O sea, es que yo no había visto estos baños tan grandes. Sí. Sí. Eso fue en un principio por Tobías, porque Tobías, pero Tobías ya está pesando casi siete kilos. De hecho, lo mandaron a hacer dieta. ¿Qué quieres, Tobías? ¿Ah? ¿Qué quieres? No te puedo dar más comida porque estás a dieta. Estás a dieta, no puedes comer más. Sí, te pusieron a dieta. Tienes un kilo de más. Sí. A ver, ¿cuáles son tus secretos? Ah, y aquí tenemos uno. Oye, aquí en esta casa todo es grande, ¿eh? Todo es, mira. Todo es XL. Oye, mira. De hecho, se fue a regalo de cumpleaños a Tobías, pero ahora se lo quitó. Se apoderó de la rascadora. ¿Y qué otro secreto más tiene? Ah, bueno, mira, este rascador de muros, que a mí me encanta porque no va atornillado a la pared, que ya está hecho un desastre, así que ya, yo creo que ya los chicos de Coca-Cola van a tener que hallárnoslos de nuevo. Mira, no creo que haya debajo. Me imagino lo que hay debajo de esto. Sí, lamentablemente, yo creo que ya hay que reemplazarlo, pero es genial porque no va atornillado y además porque a los gatos no les hace falta como, pueden estirarse cuando están rascando. Mira. A ellos les encanta hacer yoga. Oye, qué bueno compartirlo porque esto que uno puede decir, oye, mira, es que está todo malo, esto quiere decir que lo están ocupando. Exacto. Ay, mira. Ya ven que es resistente, aguanta el peso de casi 7 kilos de Tobías. Qué fantástico. Pocas casas tienen dentro de sus paredes principales a sus hijos gatunos. Y aquí están los dos, mira. Ah, y ahora lo podemos distinguir mejor. Aquí está... Ares. Ares. El del bigote. El del bigote. Sí. Y aquí está... Tobías. Tobías. ¿Viste? Sin bigote pero con ese tipo de... Y nariz rosado. Ah, y aquí están los dos. Sí. Ahí va a diferenciarlo de... Sí, ahí están más pequeñitos. Mira, qué bien. Oye, veo que tiene... Ay, mira. Ahí están haciendo uso de su rascador. Él la usa como cama. Sí, de hecho, Ares se alegra que rascara y jamás en su vida creo que la ha rascado. Él la usa como cama. Ah, la usa... Y cuando Tobías intenta rascarla lo saca de ella. ¿En serio? Sí. Oye, y esto no lo habíamos visto, que es la división de su terraza. La mitad, yo creo que sí, la mitad para ustedes. Y esto que es un... una especie como de centro de juegos. Sí, un centro de entretenimiento. Sí. Dividimos el balcón entre los gatos y nosotros. Ah, ya. Ah, claro. Y ahí queda la mitad. Oye, pero ¿y esto dónde lo mandaron a hacer ustedes? ¿Lo hicieron ustedes? ¿Cómo fue? No, no, lo mandamos a hacer de jaulas T. ¿Ya? No, bueno, ellos no los armaron. Ellos de hecho hacen para chinchillas. Creo que no habían hecho para gatos. Ah, ya. Pero la verdad es que quedó genial. Y al final podemos dividir la terraza en dos, pues, que al principio... Sí. No, y tiene doble protección. Mira, porque tiene esta malla, que es como malla gallinera. Y afuera también tienen protegida la terraza con la malla tradicional, que es para las caídas. Oye, son buenos para la tele, ¿eh? Porque han estado... Donde están las cámaras han estado con nosotros. Ahí está, mira. Son buenos influencers. Oye, ¿qué gatos influencers? Mira, ya están viendo los regalos que les trajimos. Oye, de nuestro amigo de Top K9. Mira, un bebedero y un comedero nuevo para que tengan ahí los dos. Mira, y la revolución. De verdad, la revolución de los baños sanitarios, la nueva arena sanitaria Ecomix. Todo esto es un baño totalmente biodegradable. Aquí viene un baño. Esta es Ecomix. Ya. Aquí está esta, que es arena mineral repelente de pulgas y garrapatas. Ahí está. Muy bien. Y esta, que es la arena sanitaria ecológica, como yo les decía, esta es la revolución de los baños. Porque, mira, aquí está. Esto se transforma inmediatamente en un baño sanitario. Así dejamos el plástico de lado. ¿Ven? Ahí sí. Bueno, viene con las instrucciones. Ahí sí. Mira, esto viene con las instrucciones. Y aquí tenemos un baño sanitario con arena ecológica. ¿Ven? Top K9. Mira. Ahí sí. Ahí la pueden ver. Llegó el momento de dejar el plástico y cuidar el planeta con la nueva bandeja sanitaria 100% biodegradable de Top K9. El nuevo baño para nuestros gatos es de cartón reciclable, muy fácil de armar, resistente y en menos de 30 segundos queda listo para su uso. Además, contiene 2 kilos de arena Top K9 en cualquiera de sus 3 formatos amigables con el medio ambiente. Ecológica 100% vegetal, eco mix y repelente de pulgas y garrapatas. Eso no es todo porque sus desechos pueden ser utilizados como fertilizante o abono para el jardín, ya que son compostables y biodegradables, generando economía circular. Encuéntrala en tu tienda favorita o pídela por tu delivery virtual. Seamos ecoamigables y sumemos nuestros gatos al cuidado del planeta con Top K9. Miren quien probó ya la caja nueva de Top K9, la arena sanitaria. Oye, no habíamos visto que también la utilicen para descansar. Así parece. Tiene otras funciones. Tiene otra utilidad. Además, bueno, todos sabemos que los gatos aman las cajas. Bueno, ahí también tiene otra entretención. Aparte de ser un baño sanitario, un espacio para que descansen. Oye, queremos compartir con todos nuestros amigos a esta hora, ¿cuál es el Instagram? Mira, ¿cuál es el Instagram tuyo? ¿O cómo podemos verlo en redes sociales? Por arroba Gatos Bicolor. Gatos Bicolor. Ya. ¿Solo están en el Instagram? Sí, solo están en el Instagram. Ya, mira, te vamos a ayudar, nos vamos a poner en pantalla. Gatos Bicolor el Instagram para que ustedes puedan seguir, puedan conectarse, puedan conversar y podamos ser una gran comunidad que es lo que quiere hacerte de mascotas. Chiquillos, oye, muchas gracias por cuidar también a los gatitos. Gracias a ti, que les caíste bien. Mira, ¿todavía es? Sí, lo siento que sí. Te caíste bien, mía. Oye, ya. Nosotros, bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Topka9 presentó El Gato Influencer. Llegó el momento de regalonear a tu peludo como se lo merece. Envía M de Mascotas al 7777 y participa por este espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Recuerda, envía M de Mascotas al 7777 y dale el mejor regalo a tu peludo. Bueno, amigos míos, seguimos recorriendo la ciudad y ahora estamos en Caminos Farellones, en la Comunidad de La Barnechea, porque vamos a conocer una de las fundaciones más antiguas de nuestro país. Fíjense que lleva más de 70 años rescatando animales abandonados y aquí vamos a su encuentro. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Oye, me dieron la bienvenida unos amigos tuyos perrunos. Los guardianos de la puerta. Bienvenido, bienvenido. Oye, no, muchas gracias. Para mí y para TV Mascotas es un honor estar conversando con ustedes, porque son casi 70 años de rescate animal en un lugar maravilloso. Felicitaciones. Muchas gracias. Y una herencia de los fundadores. Nosotros seguimos con esta antorcha de ayudar a rescatar animales abandonados y con todas las ganas seguimos para adelante. Mira que bien. Cuéntanos dónde estamos ahora. Bueno, acá actualmente tenemos 100 perros. Ya. Todos con rescatados diferentes historias de abandono, maltrato. Tenemos gatos también, 80. Y algunas otras sorpresas, los supertánques que también que lo trajimos del sur, del incendio de Santa Olga. Bueno, aclaremos que es supertánque. Es un chanchito. Un chanchito, ya. Le pusimos así por el avión. Por eso se llama supertánque. Este es el centro, digamos, operaciones de unión de amigos de los animales. Que aquí, mire, mostrémos la polera porque desde 1955 que han rescatado. Sí. Porque nace la corporación en el año 55 de nuestros fundadores. Muchos eran socios de la protectora de animales. Ya. Y no estaban ellos de acuerdo con el protocolo de eutanasia que tenían ese tiempo la protectora. O sea, los pretos estaban una semana, diez días y si nadie los reclamaba se les aplica la eutanasia. Y ellos que no estaban de acuerdo con eso crean la corporación con la idea de rescatar animales y por ningún motivo matarlos. O sea, darles atención veterinaria, darles un hogar y buscarles algún hogar definitivo. Mira, qué bien. Bueno, y como una fundación que lleva tantos años, también destacar que ustedes han podido crecer tanto que tienen hasta un auto propio. Un auto rescate propio. Un perro móvil. Un perro móvil, mira. No, esto fue gracias a Nissan. Nissan nos regaló este vehículo hace un par de años atrás. Y nos ha permitido ayudar a animales, rescatar, ir a emergencias, incendios. Durante la pandemia repartir alimentos en la calle. Mira, qué bueno. Nosotros queremos venir a conocer un poco el santuario. Y también saber si aquí hay perritos que están en proceso de adopción, ¿no? Sí. Ya. De hecho, están todos en adopción. Tenemos cachorros. Siguen, excepto los más viejitos. Cuesta que se adopten viejitos. Porque tengo muchos viejitos también. Que también tienen una oportunidad de encontrar una casa o una familia para toda la vida. Toda la razón. De todos los porticolores. Mira, recorramos para que podamos mostrar con nuestro amigote de mascota. Y así ellos se entusiamen y puedan llevar a su casa un lindo perrito. Bienvenido. Vamos a recorrer. Acá están los cachorros. Aquí están los primeros cachorros. Uy, pero mire. ¿Cómo están ustedes? Mira qué hermosos cachorros. ¿Y ella es la mamá? ¿Ah, sí? ¿La de ella? Es más chica que los hijos. Oye, pero a ver la mamá. Oye, tranquilo. Mira cómo están. Mira cómo están. Deseosos de buscar una familia. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? Su hermana se adoptó ayer. Oye, ¿y estos perritos de dónde vienen? ¿De dónde son rescatados? Diferentes partes de Santiago que nos han pedido ayuda. Nosotros teniendo espacio de disponibilidad, los vamos a buscar o los recibimos. Ellos vienen de Colina. ¿De Colina? Estaban en el adódromo. Hola, ¿cómo estás? Mira. Estaban corriendo por adentro de la pista. Si vos le pusimos más y ya está charló otra hermana. Ah, sí. Así que también está con Cono porque se castró hace cuatro días. Hace cuatro días. ¿Cómo se puede ver que en realidad quieren amor, quieren cariño, quieren una familia? ¿Y aquí quiénes están? Acá. Ellos son dos hermanos. Ellos llegaron de un día acá. Él es Marte y él es Mercurio. Ya. Llegaron de un día, habían recién nacido acá en el refugio. Ah, mira. Y el Sammy, el cafecito que no es hermano, pero están compartiendo con él. Acá están los viejitos del refugio. No, sí, se nota porque no ladran tanto, están más tranquilos. Pasa adelante. A ver, permiso. ¿Quién está aquí? Ella es la Perla. ¡Eh! ¿Perla? Y es el superhéroe. ¿Ah, él? Sí. ¿Superhéroe? Superhéroe. Oye, mira. El más rojo. Ellos, ¿cuántos años tienen? Superhéroe tiene aproximadamente 13 años. ¿Tres? Con un besocón. Mira. Ella ya con nosotros dos semanas. Ella estaba abandonada en un mall en la febría. En la noche los guardas le tiraban a la calle y dormían en el portón. Unas vecinas la estaban cuidando y pidieron ayuda a la corporación. Y se hizo el espacio para poder recibirla porque ella no podía estar más tiempo en la calle. Estuvo mucho tiempo en la calle. Y ella, ella la sacamos de dentro de la Costanera Norte. ¿En serio? Para el Día del Patrimonio veníamos de vuelta de otra jornada de adopción. Y ella venía corriendo contra el tránsito dentro de la Costanera. ¿En serio? Fue un despelote a sacarla, pero la pudimos agarrar con la ayuda de otros chicos que andaban en un jeep. La pudimos tomar adentro del túnel. Mira, qué bueno compartir con nuestros amigos los perritos más adultos porque en realidad son los que la gente menos quiere adoptar. Y son los que entre comillas quedan a su suerte. Quedan muchas laderías, ya sea por fallecimiento del dueño, por abandono, pero aparecen muchos perritos así en la calle y lo pasan mal. Aquí estamos entrando a la gatera grande, que le decimos la gatera más antigua del refugio. Ah, ya. Y aquí ustedes rescatan y están todos los gatitos. Claro, esta es la gatera grande que está destinada a los gatitos amorosos y ferales. Ya. Y de la otra está la gatera más chiquitita. Ella es la gordita. Ay. Ella es un amor. Ella es la que te sale a recibir siempre. Sí. A la más sociable de todas. La gordita. Ahí está. Mira qué bien. Y aquí, ¿cuántos gatitos, por ejemplo, viven acá? Acá viven 45 gatos, sin contar los ferales que están escondidos por ahí arriba. Ah, oye, pero esto es un edificio de departamentos. Esto aquí, mira. El 102, 101, 102, 201, 2301, 400. Y los que tienen terraza. ¿Y todos estos gatos están en adopción? Todos en adopción. Mira. Bueno, y lo prometido es deuda. Estamos aquí con Super Tanker. Ah. Sí. Ah, oye, realmente es Super Tanker. Está muy grande. Pero cuando llegó tenía como tres meses. Ah, ya. Cuando se quemó Santa Olga, el corral donde estaba él se quemó. Ya. Lo trajimos muy chiquitito a recuperarse de la esquema Olga. Y obviamente, claro, él estaba destinado para que se lo comieran, pero quemaban donde servía la gente. Y lo trajimos. Y aquí hay día tranquilo, se cree perro. ¿Ah, sí? Sí. Ah. No, pero es un regalón. Le gustan las manzanas, le gustan las papas, le gustan las lechugas. Duerme todo el día. Ahí está. Y en el verano la sandía. O sea, le vamos a... Ahí sí. Ahí la gorra. Bueno, Héctor. Oye, tremendo el trabajo que hace la Unión de Amigos de los Animales. Hemos podido recurrir en esta nota un poco el trabajo que hacen ustedes y la labor importante. Nuestros amigos de mascotas son muy generosos y siempre les gusta conectarse. ¿Cómo la gente los puede ayudar? ¿Cómo puede saber más de ustedes y cómo puede adoptar los perritos y los gatitos que les mostramos? Bueno, lo más importante que necesitamos, socios. Socios, ya. Sin socios esto no es posible. Los socios son la base de esta corporación. Porque ellos permiten que podamos rescatar, podamos operar, podamos ayudar. O sea, lo importante son los socios. Cada socio que viene, desde 3.000 pesos en adelante, todo suma y permite seguir trabajando y ayudando. Ya. ¿Y tiene alguna cuenta de redes sociales? ¿Cómo lo llamamos socios? Instagram, por ejemplo. Es arroba uachile o Unión de Amigos de los Animales o www.ua.cl y... Ahí se pueden conectar. Se pueden conectar con nosotros. Ahí van a poner en pantalla el Instagram para que ustedes lo sigan. Ahí tengan más información. Y de verdad, nombre de nuestro programa. Oye, tremendo el trabajo que llevan. Muchas gracias. 70 años rescatando animales de las calles y dándole un mejor bienestar. De verdad, muchas gracias. Cuenta con nosotros, con Té Mascota. Gracias a ustedes por la visita y nos contacta. Si alguien quiere venir a conocer también, nos escribe. Felices de recibirlos acá. No, muchas gracias Héctor. Nosotros seguimos con nuestro programa. Que estén bien. Chau. Chau. Llegó el momento de regalonear a tu peludo como se lo merece. Envía MD Mascotas al 7777 y participa por este espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Recuerda, envía MD Mascotas al 7777 y dale el mejor regalo a tu peludo. Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en TV Mascotas. Y ahora queremos compartir con ustedes un video que tenemos publicado en nuestras redes sociales porque nuestros amados peludos no solo nos acompañan en la vida diaria, sino que también nos pueden ayudar a, por ejemplo, estacionar el auto. Miren las siguientes imágenes. Qué inteligentes son nuestros peludos y cómo nos enseñan a nosotros. Si ustedes tienen videos interesantes, bueno, mándennos los links al WhatsApp que está apareciendo ahí en pantalla. También síganos en todas las redes sociales como TV Mascotas. Y si son más tecnológicos, bueno, tomen su celular, escaneen el código QR que está apareciendo en pantalla y accedan a información para cuidar de mejor forma a sus peludos. Cuídense mucho. Nos vemos. Recuerden, sábados y domingos a las 3 de la tarde por TV Más. Chao, chao. Llegó el momento de regalonear a tu peludo como se lo merece. Envía MD Mascotas al 7777 y participa por este espectacular dispensador automático de alimentos para perros y gatos. Recuerda, envía MD Mascotas al 7777 y dale el mejor regalo a tu peludo. ¡Gracias!